Este año hicimos cuatro colonias convencionales, más una de especiales en Asimra y una para vuelos en Milán. Y bueno, hoy es la última que cerramos, ya estuvimos ayer y toda la semana pasada haciendo cierre de diferentes colonias. Pero estuvimos en promedio entre 200 y 300 chicos por contingente. Así que tres contingentes, más o menos pasó entre 700 y 900 chicos por cada colonia. Y ahora empieza toda la parte de escuelas deportivas municipales, donde los chicos se pueden anotar de 6 años a 17 años para hacer deporte en diferentes zonas del partido de Merlo. Tenemos hockey, básquet, vole, iniciación deportiva, natación, así que es totalmente gratuito. Lo único que necesitamos es que tengan la fotocopia de documentos del padre, madre o tutor y del chico. Y bueno, no se pueden anotar en la colonial, vemos que hay una necesidad y nosotros como municipio tratamos de brindar un servicio de calidad.